El entusiasmo, la pasión y el amor a lo que hacemos. Da igual que sean cuentacuentos, que sean nuestro trabajo diario o que sea en este caso lo que tratamos que es de educar. Educar concretamente a nuestros niños, a nuestras niñas y en definitiva a las personas del mañana. No somos dueños de la tierra ni la poseemos, simplemente la tomamos prestada durante un tiempo. Es el amor hacia los cuentos, el amor hacia la lectura, hacia los libros. La cantidad de recursos que hay que muchas veces ni siquiera conocemos para poder transmitírselo a vuestros niños, a vuestros hijos. La gente se sentaba en círculo alrededor de la hoguera a escuchar historias, a escuchar al sabio, de la tribu, al chamán. Antiguamente se confabulaban en círculo porque lo que estaba en el interior del círculo lo protegía el propio círculo. De manera que se considera desde tiempos ancestrales que la forma circular es una forma perfecta de energía. Desde la propia diversión obtenga la sabiduría, el conocimiento del propio cuento. La cuestión es que flambú lo han fundado a aquella escala. Rosa. Si no le ponéis amor, afecto, pasión o al menos una de esas tres cosas a lo que estáis haciendo, no hay nada que hacer. Acaba de insertar una parte mágica al cuento y lo dais con vergüenza. Que tenía unos chichas. Y no se nos permite hacer uso de la magia. Trabaja, come, duerme y genera, crea, permite que tu mente fluya a cosas. Y sobre todo no tengas miedo. Y la princesa desde la torre tiró su larga coleta para que el caballero pudiera subir. Incorpora tu estado emocional. Incorpora lo que es. Y dijo, esto continúa. La gran fiesta aumentaron mucho el caballero para la cocina. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A veces no funciona. Por favor, ríanse con la O cuando coman postres, cuando tomen algo dulce después de la comida, en lo que no son postres. La risa de las enfermedades, la risa de los problemas. ¡Gracias! 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 Se llama Kamishibais. O teatro de cartón. Lo bonito es hacerlo nosotros mismos, que se puede hacer muy fácilmente en cartón. El cuentacuentos que se pone de este lado va leyendo la historia y va pasando las diapositivas. Este es el truco que nos debería de contar, pero os lo cuento. Está la historia escrita. El dueño que será de este zapato será mi dulce esposa, o yo me mato. Cogió el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó todo en un peliquete. Por favor, no me mato. Mientras en la rasga de los riñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!